El día de mañana ya por fin vamos a realizar una actividad, una fiesta temática de disfraces para todos los niños que son parte de Doctor Sanrisa. El evento va a ser el día de mañana a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Fiestas Heroes Kids, que es patrocinador oficial de Doctor Sanrisa, siempre se suma a la causa, pues el día de mañana ya estaremos festejando. Tenemos un aproximado de 30 niños, va a ser la modalidad, va a ser algo así como caminando, como si fuera un tipo de túnel, también para que todavía no se junten todos los niños y todas las mamás, entonces van a ir pasando como de familia en familia. Los vamos a bajar caminando, vamos a hacer un pequeño espacio donde sea como un túnel con una temática, Si alguien ya tiene listo su disfraz y gusta acompañarnos el día de mañana, pues es bienvenido. Lo que es la bolsita, el quequito, todo lo que lleva a una fiesta.